Música Después de la picada salimos, miren lo que son estos paisajes increíbles, una locura que estamos haciendo acá en la montaña, con todo este grupo increíble, mirá que tenés varias camionetas, y bueno, seguimos el camino, empezamos a bajar, y mirá lo que es esto. ¡Mucho! 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 ¡Gracias! 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 ¿Está prendido el handi? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Despacito! ¡Endereza un poco! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ya estás! ¡Guarda acá! ¡Endereza! ¡Endereza para allá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Apuntá para acá! ¡Para este lado! ¡Tirá! ¡Dale! ¡Tirá! ¡Para atrás! ¡No! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Ahí, ahora gira para allá Dale, dale Basta, basta Enderezá, para atrás Hay una piedra muy grande ahí, para atrás Listo, ahora girala toda Para allá, listo Listo Vení Dale, derecho Ahí, gira para allá Dale Dale Ya estás afuera, dale Despacito, ¿no? Listo Mirá esa piedra de ahí No, iba a perder el Iba a usar un poquito con este El rodeador, capaz Sí, lo afilabas un poco Dale, ya no pasa Ahí Derecho, 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 derecho Derecho, ahí va Derecho, derecho, derecho Listo, para que me corro yo ahora Llegamos hasta un punto donde parece que es tan complejo Derecho Vos siempre seguís con el espejo, ¿cómo andas mirando la tierra? Sí Cuando andas mirando la tierra Y la del acompañante acá Cuando pase esa piedra que la tenga a la altura de su puerta La empiezas a doblar como siguiendo este dibujo, ¿ves? Bien Bien Con la rueda digamos acá No, no tanto No tanto Al contrario Más acá Más ahí Que la del acompañante pisa Pasa por ahí arriba Ahí, cuidado con ese pedazo Porque esta que queda un salto alto Despacito Ahí No, le toca Ahí está Ya subí Ahí está Ya está, ya está arriba ¿Susiste el bloqueo? Ponele por el lado Despacito Más acá Más acá Más acá Más acá Más acá No tanto, no tanto No tanto Pablo Suba con el conductor acá arriba Yo pensé que cuando tapa ahí que suba acá No, esperá que suba la del conductor Ahora dobla Ahora dobla No, no, no Mira acá Mira Marco Mira, mira 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 No, mira Volvete así para atrás Volvete para atrás Así como está Retrocede Como está para atrás Retrocede Retrocede Y gira un poquito Enderezalo Eso, así Nada más Dale 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 más Dale más Acá hay un pelito que gire para acá Ahora gira todo para este lado y para adelante Ahí Sí Siempre para acá Siempre Hasta que Casi Ahí está Ahí va Y allá va a levantar Enderezalo para tu lado Para acá Traerlo un poquito Ahí Ahí no más Ahí no más Despacito para que no toque eléctrico Eso 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 Tranquila Espérate Espérate Gira ahora Eso Ahí Dale Y más Gira más Eso Ahí va Dale 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 Despacito porque cuando baja te va a quedar el paragolpes cerca Despacito Y girando Siempre girando Eso Despacito Ahí Despacito Dale Despacito Dale Despacito Si Es 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 Perfecto De reír, de volar, tantas veces me olvido. El sol cayendo en el mar. De gritar, de llorar, tantas veces me olvido. Sigo pensando en qué vendrá. Es mejor no pensar en el paso del tiempo. Una sola duda me puede matar. No pido un consejo ni quiero el remedio porque ya no tengo nada que jugar. Este es el tiempo y es el lugar. Nada puede ser mejor. Cansado de vivir quemando el tiempo ahora que el sueño se acabó. ¿Dónde fue ideal en un mundo perfecto? ¿De dónde sos a dónde vas? ¿Y después qué vendrá? No quiero saberlo. Este es el momento y el lugar. Aferrado a cosas que no tienen sentido, me puedo equivocar. La prosperidad en un envase vacío. No olvides de dónde sos y a dónde vas. Este es el tiempo y es el lugar. Nada puede ser mejor. Ya no voy a vivir quemando el tiempo ahora que el sueño se acabó. Javier Calamaro Bueno, aquí y ahora un poquito de viento, pero ahora vamos a hacer igual. Vamos a hacer la foto grupal acá arriba. Le caja, le caja. Si no, te le caja. Ahí va. La Raptor Naranja viene ahí también. Psss, 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 psss. La Raptor Naranja, la Raptor Naranja, la Raptor Naranja. La Raptor Naranja. Y la foto es ahí con la camioneta atrás La foto es ahí con todas las camionetas atrás Vení, ven acá Bajate Vamos a sacar las fotos Sacame una foto con todos, paralo acá Sí ¿Y qué tal? Ya estamos acá en el filo ¿Ya estamos volviendo? Ya estamos del lado de San Luis Ya casi estamos en el mirador Mira Pero me dijeron que para el salto del tigre te cagaste Oh no ¿Está grande para el salto del tigre? Todavía me faltaría llegar No conozco El salto del tigre nunca lo hiciste ¿Vos hiciste el salto del tigre alguna vez? Sí Lo tenemos que hacer con la chata al revés Salto del tigre Vamos a preguntar ¿Qué tal? ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre miedo y pánico? ¿Cuál? A ver no lo saben a mí No lo conocen Es el grado El miedo es lo que siente el hombre Sí La primera vez que no se puede ser el segundo Ah bueno Y pánico es lo que siente el hombre La segunda vez que no se puede ser el primero ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Estamos todos Estamos todos Bueno, allá abajo ¡Muy bien! 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 Bueno Quería decirte Que estamos aquí Con el pressi Y bueno ¡Vinimos con los muchachos! ¡Llegamos tarde! Y acá están los muchachos ¿Hola? ¿Cómo están? Aquí estoy todos Muy bien Bueno, aquí ahora Les pido, gracias por venir Y bueno, nos vemos la próxima, hubiera llegado Un poco más temprano, te debo el acento Cordobo, pero bueno, ahí está la camioneta Ahí está la camioneta y quedó buenísima, ¿no es cierto? Bueno, hasta la próxima, nos vemos Chao, amigos, gracias, chao, chao, gracias Chau, chau, chau